Y en esta, activamos el combo Esto se puso bueno, la cosa está brava como hormiga El género subió, no hay quien lo contraria Se unieron consonantes y vocales que esta música no pare En unión está la fecha y nos unimos Dejamos el camino así que dale Porque yo me puse a estar con el lindal lateral Estamos aquí, estamos aquí, estamos unidos Gracias a Dios estamos todos bendecidos Estamos aquí, estamos aquí, estamos unidos Estamos todos bendecidos Estamos unidos, decididos, talentos, unidos Somos aquí, somos allá